En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, leo el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí te avergüences, que soy preso suyo, o sea, por causa de él, sino participa, más bien, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participar de las aflicciones por el Evangelio, por causa del Evangelio, el Evangelio del Reino que se predica, que se predicaba en aquel momento por Pablo, por Timoteo y por todos los creyentes. Dice allí, participar de las aflicciones según el poder de Dios. Que Dios, mediante su poder, ayuda a poder mantenerse firmes, a mantenerse firmes aún cuando llegan las aflicciones por causa del Evangelio. En el verso 9 dice, quien nos salvó, el poder de Dios, de Dios, quien nos salvó. Porque nuestro Salvador, por encima de todo y por sobre todo, es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es Salvador eterno. Es decir, desde la eternidad pasada, como se dice, y la eternidad futura. Desde el infinito y hasta el infinito. Nuestro Salvador es Dios. Nuestro Señor Jesús es el Salvador de todos los hombres, pero notemos que empieza a existir desde el vientre de María. En el verso 9 dice, quien nos salvó, nuestro Dios nos salvó, y llamó con llamamiento santo. El llamamiento santo, por supuesto, es por medio del Evangelio. Porque se presenta el Evangelio y el que crea, entonces aquel empieza el camino de esta salvación. Dice, con llamamiento santo nos llamó. No conforme a nuestras obras, no nos llamó por las obras, sino según el propósito de Él, el propósito de Dios. Nos llamó según su propósito. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Porque en la predicación del Evangelio, no solamente está el reino en primer lugar, pero está también el rey. Es decir, el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Entonces aquí está diciendo que la gracia nos fue dada en Jesús el Mesías. Según el propósito de Dios, nuestro Padre, y según su gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías. En Jesús el Mesías, Dios ha mostrado la gracia, la buena voluntad para con los hombres. Esa bondad infinita de nuestro Padre. Pero aquí dice que nos fue dada esa gracia en el Mesías Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ¿cómo en el Mesías Jesús, que es el humano Jesús, que nació de María, antes de los tiempos de los siglos, Dios nos dio su gracia? Ah, porque antes de los siglos, su propósito ya estaba preparado. Dios tenía su plan, su plan completo, de principio a fin. El plan único de Dios. Entonces, es por eso que en ese plan, al considerarnos a nosotros los que habríamos de creer a la predicación del Evangelio del Reino, por eso se dice que en el Mesías Jesús nos ha sido dado. Porque en realidad, nuestro Padre Celestial, antes que todo, pensó en aquel que había de escoger para reinar las naciones, santificar las naciones, santificar a todos. Si pensó en nuestro amado Salvador Jesús, entonces, cuando pensó en él, pensó en el pueblo que le acompañaría, los gentiles injertados al olivo de Dios. Dice aquí el verso 19, pero, hay un pero allí, que ahora ha sido manifestada. Ah, es decir que la gracia estaba en la mente de Dios antes de los tiempos de los siglos sin manifestarse. Pero ahora, está hablando del tiempo en que nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra. Ahora ha sido manifestada, léalo, por la aparición de nuestro Salvador Jesús Mesías. Nuestro Salvador Jesús Mesías apareció. ¿Nota usted? Apareció. Pero su aparición estaba programada según el propósito de Dios antes de los tiempos de los siglos, como estamos leyendo aquí. Así que el gran plan de Dios empezó a cumplirse. Y el plan de Dios empezó a avanzar. Y el plan de Dios llegó a su punto de mayor esplendor, esplendor para nosotros, los que necesitábamos que ese plan se realizara, precisamente cuando se manifestó nuestro Dios e hizo aparecer a nuestro Señor Jesús. ¿Dónde apareció? Para efectos de la salvación. Para efectos específicos de la salvación. Apareció allí, en el Jordán, para ser bautizado por Juan y empezar su ministerio. Por supuesto, ya era hijo de Dios. No es que allí empezó a ser hijo de Dios. Ya era hijo de Dios por el obrar sobrenatural de Dios en el vientre de una doncella. Así que allí nuestro Padre Celestial, como dice aquí, mostró la aparición de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús apareció. Era como de 30 años cuando apareció. Pero sin embargo, esa aparición estaba programada desde antes de los tiempos de los siglos, como estamos leyendo aquí. Esto se parece mucho al planteamiento de Juan. Claro, Juan lo hace en forma poética, lo hace utilizando otros términos, pero note aquí usted el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada a nosotros en el Mesías, según el propósito de Dios, porque el Mesías estaba en el propósito de nuestro Padre Celestial. Es decir, no existía como una persona, pero existía como el gran propósito de Dios. Nuestro Dios tenía ese propósito y en su propósito Él había planeado hacer aparecer a su Hijo, al Mesías. Eso significa que entre los decretos de Dios de sea la luz y fue la luz y produzca la tierra y vuelen por los aires y naden en los mares y todos esos decretos de Dios se fueron cumpliendo uno a uno. También nuestro Padre Celestial tenía un decreto especial y este decreto especial es que se ha producido su Hijo en el vientre de la doncella. Desde luego que tenía que ser según la línea de David para que se cumpliera que nuestro Señor Jesús viene de los lomos de David. Pero sin embargo, Dios actuó de forma sobrenatural y milagrosa. Aquí estamos leyendo nosotros que vino luego la aparición de nuestro Salvador. Nuestro Salvador apareció y ¿qué más hizo? Empezó a predicar el Evangelio del Reino. Ahí dice el cual quitó la muerte, es decir, el reinado y el monopolio de la muerte para la cual no había solución y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Esto estaba prometido por supuesto, pero sin embargo, la sacó a la luz o sacó a la luz estos elementos, estas cosas por la predicación del Evangelio porque en realidad nuestro amado Señor por medio de predicar el Evangelio del Reino está hablando de la promesa de dar vida que no acabe para vivirla con Jesús y reinar con Él en el Reino de Dios. Entonces, el mensaje del Evangelio sacó a la luz la vida. Nuestro Señor Jesús andaba ofreciendo la vida para vivirla en el siglo venidero, en el Reino de Dios. Dice que sacó a la luz la inmortalidad, anunciaba esa vida, anunciaba esa vida en abundancia, anunciaba esa vida en el siglo venidero, anunciaba la inmortalidad para el hombre que creyera en el Evangelio y luego también fueran lavados en Jesús nuestro Señor porque por Él tenemos esta gran salvación, porque obedició hasta la muerte y cedió a sí mismo para que nosotros obtengamos esta gran salvación de Dios. Él tiene como el obediente premiado por Dios la potestad de levantarnos en su segunda venida, levantarnos y romper los lazos de la muerte que seguramente nos atará, pero serán sueltos los dolores de la muerte cuando venga nuestro Salvador Jesús. El verso 11 dice del cual yo o sea del Evangelio del Reino yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, maestro de los que no eran judíos ni guardaban la ley de los judíos, pero Él fue a hablar estas promesas a los gentiles y esos gentiles como ramas del olivo silvestre fueron desgajadas del olivo silvestre del politeísmo y luego injertadas en el olivo natural. En el verso 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, he confiado en Él, no me defraudará, guardará mi depósito, mi confianza plena en Él para aquel día, mi confianza puesta en Él será hasta aquel día, el día final, el día postrero, el día de la venida de nuestro Señor. Y lo dice así en el verso 13, reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste la predicación del Evangelio en la fe y amor que es en Cristo Jesús porque la fe está en Cristo Jesús, habita en Él, una fe no fingida. Nuestro Señor Jesús manifestó la fe plena que tenía en las promesas de las Escrituras para ser cumplidas con Él como Rey de las naciones. Dice aquí que el amor también está en Cristo Jesús y es cierto, nuestro Padre Celestial no nos ha amado a nosotros gentiles mucho más aún, no nos ha amado por ordenanzas del templo de Jerusalén sino más bien por Jesús nuestro Señor. En el verso 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Nota usted estas palabras? Que guardemos lo que nosotros hemos recibido de Él. El Evangelio del Reino es el precioso buen depósito que mora en nosotros, que está en nosotros, que está arraigado en nosotros y debemos guardar ese Evangelio del Reino a fin de no predicar cualquier otro Evangelio y debemos guardarlo por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos ayudará a guardar el Evangelio del Reino como el único Evangelio que debe ser predicado y debe ser anunciado aún en la hora final de la Gran Tribulación y ser anunciado este Evangelio del Reino a todas las naciones para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Retrocedo al verso 12 y digo si debemos esperar que nuestra confianza absoluta en Dios sea honrada en aquel día que la confianza única en aquel que nos dará no la primera aparición no fuimos testigos de ella pero la segunda aparición de nuestro amado Señor Jesús que como veremos más adelante es lo que esperamos realmente la segunda aparición de nuestro Señor Jesús y esperamos absolutamente en esa promesa divina santos que se luchar que un se no que que en esta